Audicionó en el 2011 en el reality Yo Si Canto, transmitido por Super Sábado Sensacional y quedó en primer lugar. Ya anteriormente había intentado figurar en espacios de este tipo como Latin American Idol en Sony, Camino a la Fama en Televen y Fama, Sudor y Lágrimas en Radio Caracas Televisión. Pero no había logrado ser elegido. Tras finalizar el programa permanece en Benevisión como animador en Super Sábado Sensacional, donde conduciría secciones como Buscando una estrella, junto a la humorista Andreina Álvarez. Seguido de esto vendría el show Está en la Calle, luego Recuerdo Sensacional y en 2015 Los Trasbastidores de Generación S. Silva también ha trabajado en la radio para la emisora Orbita, 2009 a 2011, y Rumbera Network, 2014 a 2015. En 2016, ingresa al staff de animadores del matutino de Benevisión. Portadas, el 12 de julio del mismo año se confirma que Leonardo Villalobos se ausentaría temporalmente de Sábado Sensacional por seis meses, desde el 1 de agosto. Esto por compromisos en República Dominicana. En su sustitución Silva, junto a Fanny y Otati, animarían el programa desde el 6 de agosto del mismo año.